El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aceptó reunirse con los obispos de la conferencia episcopal para abordar el futuro del diálogo. La CEN confirmó que la cita pedida por los obispos y aceptada por Ortega será este jueves a las 3 de la tarde en la Casa de los Pueblos en Managua. En la reunión se tratarán temas tan indispensables e imprescindibles para nuestra patria, de la justicia y la democracia, de los que depende siempre la paz, con el fin de valorar la convivencia de llevar adelante el diálogo, dijeron los obispos en un comunicado. La CEN indicó que solicitó la audiencia a Ortega tras escuchar a diversos sectores nacionales e internacionales. El encuentro de acuerdo con el CEN será privado y los obispos brindarán una conferencia sobre los resultados a las 7 de la noche de este jueves en el Seminario Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora de Fátima Nuestra Señora de Fátima